¿Cómo estás? Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a nuestros televidentes. Este hecho ocurría ayer cerca de las 18.30, en el kilómetro 23 a 300 metros, aproximadamente de la ruta PI-02, en una obra en construcción. Los delincuentes irrumpieron el lugar, inicialmente redujeron a los obreros que ya se encontraban descansando, mientras que el señor de 65 años, identificado como Paulo Guilmar da Silva, estaba relajándose, tomándose un baño, cuando escuchó que alguien estaba hablando fuerte. Él salió del sanitario a observar, es allí donde ya también fue reducido, a punta de un arma blanca. Fue obligado a ingresar a su habitación, y ya que era un sitio oscuro, él tenía un arma de fuego calibre .38 debajo de su almohada, el delincuente no se percató, él en todo momento accedía al pedido de este marginal, cuando logró alcanzar su arma de fuego, disparó contra la humanidad de este delincuente, que cayó abatido. El supuesto cómplice ingresa rápidamente al escuchar los disparos al interior también de esta habitación, hace un forcejeo con la víctima, le saca el arma de fuego, pero afortunadamente el arma de fuego ya no tenía proyectiles, por eso también tuvo que salir y darse a la fuga, abandonando a su cómplice, que falleció dentro de esta habitación. Hasta el momento no manejamos la identidad de este presunto delincuente. Vamos a escuchar lo que relata la víctima, cómo actuaron para ingresar a esta propiedad. Vos estabas acá adentro y llegaron, ¿no? No, allá fueron al baño y ahí le detenieron, pegaron dos muchachos y dos herreros, tiraron el piso y fueron al baño donde yo recién me había comenzado a duchar, un bañito precario ya, y ahí me trajeron acá pediendo de toda la forma, me sacaron todo lo que tenía, relojes, cadenas, bolseras, y pediendo por favor la llave de la camioneta del vehículo y efectivo. Efectivo. ¿Vos tenés dinero? ¿Tenías dinero? Claro que no, nunca manejó el plato. Y entonces, fue a donde vía adentro para traer la llave, ¿verdad? Y cuando llegó adentro, el tipo me agredió gravemente, ¿verdad? Me metió el cuchillo y yo tiré y dentro de mi pieza donde tenía el arma y bajo la almohada y no tuve otra que a no ser defenderme. Era el cuchillo que me metió. Y ahí me pegó por acá, por acá. Ese golpe en el ojo es... Sí, sí, también. Bueno, el corte de la mano es bastante grande. Ahí yo le atajé de la mano, me cortó el tendón y todo, tengo que abarar en el hospital. Tener que coser ese. Sí, y aparte el diabético con 400 puntos, imagínate cuando va a estar ahí. Sí. Bueno, y esto nomás, infelizmente... ¿Era tu vida o la de él? Exactamente. O sea, ahí no existe disparo intimidatorio. Sí. No existe. Claro. En una pieza oscura, un cuchillo encima tuyo a 10 centímetros de tu cuerpo, yo creo que no existe disparo intimidatorio. Bueno, el hecho ocurría ya cerca de las 18.30, según también referían los pobladores que aparentemente ya llevaban varios días observando el movimiento justamente de los obreros de esta construcción y aparentemente ellos manejaron informaciones de que en el sitio había dinero. Por ello, ingresaron al lugar, redujeron a los obreros, obligaron a que todos mantengan cuerpo a tierra. Cuando escuchó el fuerte grito, de repente cuerpo a tierra, este hombre sale del sanitario y también es reducido y llevado hasta la habitación donde él reacciona para poder acabar con la vida de uno de los delincuentes. La Fiscalía también tomó intervención en el caso, levantó algunas evidencias con relación a este hecho. Aparentemente un supuesto delincuente abatido por su víctima. Esa es la primera información que tenemos. Hicimos procedimientos de rigor, levantamiento del cuerpo, del oxígeno en este caso, y a los efectos de una mejor inspección le hemos trasladado hasta la funeraria. Los primeros datos que tenemos es que son dos personas que habían llegado a este local, en donde estaban descansando los personales, más el encargado de la construcción. Tal es así que una vez que se da cuenta de lo que estaba ocurriendo, básicamente hubo un forcejeo y pelea entre visitantes y el propietario o el encargado del establecimiento. El encargado refiere que tenía un arma de fuego que le dio la oportunidad de disparar hacia el que le estaba atacando con un cuchillo. Son cuestiones que tienen sentido porque el señor tiene en su mano derecha una herida cortante, más un golpe en el ojo al lado derecho, y él abatido el disparo de arma de fuego. ¿Cuántos disparos hablamos? No se pudo todavía precisar eso. Eso es lo que vamos a ir a determinar con esa actitud de la funeraria. ¿Calibre del arma también, doctor? Tampoco. ¿Tampoco? ¿Esta persona tenía aparentemente doble vestimenta, tenía la supuesta víctima? Triple parece. ¿Triple parece? Sí. O sea, eso con fin de mimetizarse, digamos, cambiar la... Evidentemente. Evidentemente vinieron como para hacer su fechoría. Bueno, la supuesta víctima quedó a cargo de esta unidad fiscal interviniente. Continúa también las pesquisas con relación al presunto cómplice que hasta ahora tampoco fue identificado. La víctima, en este caso, el abatido, el delincuente, todavía no manejamos la identidad también. Pero sí recibió un certero disparo a la altura del pecho de acuerdo al médico forense. Joel, esto, Inata, esto entra dentro de la defensa personal, ¿verdad? Y sí, porque estaba en el local del sujeto, ¿verdad? Él era el encargado, tuvo que reaccionar. Para mí se cataloga como una legítima defensa, ¿verdad? Incluso él hablaba del... No existió el previo disparo intimidatorio, no hubo tiempo. Claro, no, no hay tiempo. Si le vino y no hay forma, vos, por tu vida, reaccionar y tenés que hacer lo que está a tu alcance. No vas a ponerte a disparar, a asustarle primero, o sea, no te da tiempo de reacción. Y aparte el temperamento que tenés que tener para analizar todo en un momento de shock, evidentemente no existe. Bueno, y todo ocurre dentro de una habitación, compañeros. Todo ocurre dentro de una habitación. La intimidad de la víctima ya fue obligada a ingresar dentro de su pieza a punta de un cuchillo, de un arma blanca, decía él en su relato. Pero afortunadamente él se recordó de que tenía un arma de fuego debajo de su almohada. Saca, reacciona y solamente había aparentemente un proyectil porque cuando el otro delincuente forcejea con él, ya el arma estaba sin bala y también eso salvó su vida. Sí, qué reacción, ¿no, Joel? Porque incluso si el otro delincuente intentaba agredirlo, él ya no tenía forma de seguir defendiéndose con el arma, ¿no? Y totalmente. Tuvo la suerte porque de un lado se salvó de fallecer acuchillado y también baleado. Afortunadamente hoy puede contar la historia. Y bueno, este delincuente está siendo buscado por la Policía Nacional. Ya se manejaría algunos detalles también con relación a este que se dio de la fuga. Ahora, ¿qué objetivo pueden ir a buscar en una obra? Porque al ver las imágenes no vemos que un lugar tan importante en cuanto a la estructura. ¿Qué podrían haber sacado de ese lugar, Joel? Dinero, según los datos. Dinero, ¿por qué? Porque estaban bajando materiales de construcción, estaban bajando todo lo necesario para continuar con la obra. Y aparentemente los delincuentes pensaron de que allí todavía había una cierta suma de dinero por el movimiento que estaban realizando. Ese fue el motivo que también le obligó a este delincuente a ingresar a esta propiedad. Muchísimas gracias, Joel. Completo tu informe desde Mingahuasú. En este caso que terminó con un delincuente abatido. Hasta cualquier momento, Joel. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!